¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y bueno, habrá que tumbar bastantes barcos, bastantes cañones, y va a ser un pitosti padri, porque aunque se ve relativamente bien, es incomodísimo disparar con el cañón, y como podéis seguramente oír, ¿vale? Iba a decir observar, pero suena raro de pelotas, ya empezamos bien, ¡ay! ¡Joder! Es que ya si el primero ya empieza tumbándonos, ¡nos vamos ya! ¡Nos vamos ya! ¡Es que nos vamos! No, más que nada, porque si no, luego los otros barcos se mueven un mogollón, y la hemos cagado, señores. Y la hemos cagado, cantidubiduba. Venga, tío, húndete. ¡Aleluya! Estos barcos también hay que decir que sueltan dropes bastante grandes, de dinero, al que le interese que lo pille, ¿vale? Yo, no. Más que nada, porque vamos a ir a centrarnos a lo que viene siendo al meollo del hoyo, ¿eh? A tumbar a los barcos, tumbar los cañones, y Santas Pascuís, señores. Pero vamos, es que, en serio, esta parte me está resultando ser muy molesta, por culpa de estos malditos cañones. Sobre todo por los barcos que hay en el centro de las fortalezas, porque, ¡ey! Como por arte de magia, ¿vale? Es curioso, porque los mejores tendrían que estar prácticamente por el alrededor, para que así finalmente no lleguen a entrar nunca. Pero da la ocasión de que los que están dentro de la fortaleza pirata, tienen un aim que no es normal, es que auto aimu, es increíble, tío. Y llegan a ser muy molestos. Coño de la madre. Tocado y hundido, digo, espera, que yo voy a disparar para saber en qué profundidad estamos. Joder. Es que ya no solo es el hecho de tener que estar haciendo arco. Tener que estar atento a la marea que sube y baja. También a su puta madre que va corriendo de lado a lado y no vaya a ser que le des, ¿sabes? Es que esto es acojonante, tío. Sí, estoy un poco quemado. ¿Eh? No se nota, ¿verdad? No, para nada. Es que ya van varios intentos, tío. Ya van varios intentos en los que me terminan joribiendo demasiado y me termino rayando. Oh, bueno, y cómo, hostia, cómo olvidarme del momento cómico, ¿eh? Aquí, madre mía. ¿Por qué más caro? ¿Por qué me hablas? Encima, es que, ¿por qué el diálogo de mascarón tiene que ser tan lento, tío? No me des ahora, ¿eh? Por favorcito. Es que, en serio, los barcos estos tienen el aim en el puto culo. Y da la casualidad de que Catapún Chimpún me dio y me mandó volando a Conchinchina. Es súper jocoso porque anteriormente me parece que dije algo así como que estos tíos no atinan ni a la de tres. Y ¡pum! En toda la cara. Y yo, vale. Vale. No sé, tiene esa tendencia el juego conmigo y la verdad es que no me gusta, ¿eh? No me gusta esa clase de Willy. Hacemos que sopla hacia el norte. Más que nada porque vamos a tener que volar hasta la plataforma. Y si no, pues nos dan a no un poco bastante por el culete, señores. Pero no os preocupéis que tanto las bombas como el maná como la vida, porque también la vida nos la van a soltar, por alrededor de la base, ¿vale? Bueno, de la fortaleza pirata hay calaveras, hay barriles y si los rompéis os dan una cosa u otra. Así que está chachi pistachi. Pero vamos, en serio, esta parte se va a especializar única y exclusivamente en asaltos a fortalezas. Esto ya lo dije hace mucho y lo estaba retrasando demasiado. Lo estaba retrasando demasiado. Porque además al que estoy viendo iba explorando alguna que otra. Y claro, me las voy guardando, me las voy guardando y digo... Me salía hasta espuma. Digo, ay, es que no me gusta, tío. Bueno, sí prefiero mil veces esto antes que las torres de vigilancia. Eso es infumable. Así que nada, otra vez hacia el oeste porque tenemos que ir aún más al oeste. Ya sabéis, estas islas las hemos pisado infinidad de veces. Y dará caso de esta, que es así como una línea de fortalezas pirata, no sé, está chachi. Además es súper raro, es como que los piratas se centran en el medio del mundo, ¿sabes? Más que nada, por si no sabéis algo así, ¿no? Sobre algo relacionado con carnívoros, herbívoros y esas cosas, pues los carnívoros tienden a estar en el centro y luego lo demás tiende a estar alrededor. ¿Sabéis? ¿Sabéis lo que quiero decir? Pues eso, es que es... Es curioso, no. Me resulta gracioso por eso, porque tengo un severo retraso mental. ¿No lo puedo atropellar? Estaba convencidísimo de que le iba a arrollar por encima, tío. Pues si además era el Falcon Hoglar, yo recuerdo de... Sí, yo recuerdo de aplastar calamar dos de estos. Esto no mola, ¿eh? Esto no mola. Aunque bueno, también es cierto, los piratas están repartidos por todo el jodido mar. ¿Dónde está aquí la policía? ¿Dónde está? No hay. Es que no hay. Yo de verdad, yo no sé ni cómo cojones no hay... No está conquistado esto por algún piratica que se le va a la flepa. A lo plan One Piece, ¿sabes? Y ahí eso... Y mira que hay... Y mira que hay marines, ¿eh? Y bien fuertotes. Pues aún hay... Joder. Aún hay... Aún hay algún que otro piratica que dices... Aquí manda mi Po. O mi vagina. Porque tenemos ahí a Big Mom. Vamos a ponerle las bombas. 80. Bueno, la verdad es que tengo de sobra. Poco otra cosa no, pero gracias a la capacidad de bombas vamos a poder bombardear absolutamente todo y sin problemas. ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Qué hacha estoy hecho! ¡Ay! Y luego lo veis, es que disparan como 15 veces, no te dan. Y luego de repente disparan y te dan. ¡Es muy binario esto, tío! Pero vamos, no será ni la primera ni la última. Joder, ¿aunque la primera? Sí, la primera. La primera de las grabaciones, porque han sido dos o tres, es por la tontería, ¿vale? Y he llegado a tener hasta la mitad de la vida. O sea, yo en plan, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué me están zurrando demasiado? Menos mal que aquí no hay marea. ¿Ahí? ¡Joder, Maribel! Yo lo digo. ¡Cuesta! Pero bueno. Gracias a Dios es que tenemos la cantidad de bombas que tenemos, podemos hacer estas locuras. Es que ya os lo digo, me voy a molestar cero. Porque tengo demasiado dinero. Y si me da la puñetera gana, voy a la tienda de Terry y suelto y... Madre mía, la bolsita de rupees ahí encima del mostrado. En plan de... Madre mía, dame todas las putas bombas que tengas. Más importante, las bombas explosivas. ¡Ay, Dios mío! El día que no cometa un error y luego no lo repita. Y lo transforme hasta incluso en el lore del canal. En el meme, ¿no? Más que lore, en el meme del canal. Será un día maravilloso. Y hermoso. A ver, es que aún me acuerdo, tío. ¡Ah! Porque como me lo recordáis constantemente, pues luego... Claro, yo mismo me recuerdo... Ah, es verdad. Esta es la fortaleza que se puede escalar directamente. Porque no todas las fortalezas, ¿vale? La maría sube y baja. Y hay alguna que no sube mucho, ¿vale? Entonces estas cositas... Esta cosita que acabáis de ver hacer aquí... Es muy probable que no podáis hacerla con otras bases. ¡Cuñú! ¡Hostia! El alijo de bombas, ¿no? ¡Madre mía! Entonces aquí, por ejemplo, sí que es cierto. Porque además tenéis que utilizar esta cornesa para llegar a la plataforma. Porque es la más alta de toda la fortaleza. Y dado la casualidad, que es verdad. Que esta es la fortaleza que se puede subir directamente. O si no... Si por cualquier casualidad no podéis subir. Porque no... Ahora mismo no estoy muy seguro si tiene algo que ver la marea con el... Con que si es de día o de noche. Así que por si acaso. Os ponéis en la otra plataforma. Hacéis que sople el aire hacia la otra... Hacia el otro lado de la muralla. Y voláis. O dais la vuelta entera. Y eso ya sí que no os lo recomiendo. La vuelta entera por el... Por el muro, digo. No os lo recomiendo. Por razones más que evidentes. Si tenéis un atajo, ¿para qué cojones vas a hacer el camino más largo? ¿Estás o? Es de tontos. Otro tesorito. Es que encima esto es lo que me dio. Me jode. Porque ahora como tal... No, cuatro. Es verdad. Cuatro, cuatro. ¿Qué me pacha? ¿Qué me pacha, my friend? ¿Por qué me equivoco tanto? Esto no puede ser. Esto nada. Ahora vamos a hacer TP a una isla de helada que hay junto al lado. Hostia, es verdad, tío. Estoy tontísimo. Que hay que estar encima del mascarón rojo. ¿Pero qué me pasa? Ay. Ay, creo que es la excitación. Hostia, casi me da. Creo que es la excitación. Porque me está saliendo relativamente bien la parte. Y es como... Ay. Pero aún se puede joder. ¿Por qué he pensado eso? Porque ahora es que pienso eso. Seguramente voy a fallar como una escopeta de feria. Ay. No, por favor. Vamos a tocar la melodía de El Transporte. La del Tornado, vamos. Y vamos a transportarnos a... Ah, 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 ah. Transporta. Teletransportarnos a la isla de helada del sur. Que es la que está al lado de la isla Initia. Ay. Y además de ahí tenemos que tirar hacia el sur. Y hay otra fortaleza. Y lo mismo. Es que da la casualidad que todas las fortalezas que estamos pisando... Al igual que todas las islas que pisamos en la... La parte anterior de la parte anterior. Si os acordáis la misión del arbolico... El arbolico de Q. ¿Eh? Madre mía. Qué pedazo de misión, eh. Aunque más puñetera la del Goron. Hostia, puta, la de problemas... O sea... No, es que fuera bromas. Esta, esta misión me está dando más problemas que esas... Ay, Dios, que esas dos juntas. Pero por mi manía de hacerlo todo más o menos perfecto, tío. Es que el problema es ese. Que he comido demasiada poronga. Entonces, como he comido demasiada poronga... Y tengo un nivel que mostraros... No, pero... Joder, esto que era zona no deja de ser una guía. Tengo que ir lo más... Óptimo posible. Sí, es posible. Y eso, pues, acarrea... Demasiado... Bueno, demasiada responsabilidad sobre mis hombritos. Y eso que... Ahora hago lo del tema de los viajes temporales... Dependiendo del juego y de las circunstancias. ¿Eh? Que... Ojo... Antes ni eso. Antes ni eso. Además, hay un montón de guías en el canal. Sobre todo de Play 1. Que me acuerdo que utilizaba el cargar y guardar. Que me arde el pecho. Me arde el pecho cada vez que veo la puñetera guía. Me arde. Es algo que sale de mí. Y a día de hoy a unos series como narices no las he vuelto a rehacer. Ya rehice la de Medieval porque fue... Eso es... Que, por cierto, Medieval es... Es algo que se me ha quedado ya grabado en el cráneo, ¿vale? No puedo... No puedo decir el nombre de ese juego como... Jodo, qué puntería. Ya os digo yo que los barcos que están dentro de la fortaleza dan miedo. Pero bueno. Medieval. De verdad, no puedo decir el nombre correctamente. Es como que se me ha quedado demasiado grabado en la cabeza, tío. Pero bueno, quitando eso, voy a seguir. Que... Que... Que si no, se me olvida lo que iba... Lo que iba a mencionar. Ya sabéis que esa guía fue una de las... Uh... Quitando Zelda, claro. Que rehice relativamente hace poco. Porque uno de los problemas más grandes que tenía esa serie era el constante Vale. Cada dos segundos, por culpa de cierto colega que yo me sé, amante de los patos y amante de los peces. Hijo de puta, me he metido lo que viene siendo la... En serio, a la muletilla de Vale al final. Pero de una manera... Nos hacéis... Es que nos hacéis una... Uh... Casi me meto yo en el rango de la explosión, ¿sabes? Bueno, ya... Más que el rango de la explosión... ¡Qué pesadilla, por Dios! Directamente la... En la trayectoria de la... De la bala de cañón. ¿O cuál es eso? Que lo repetí principalmente por los vales y tal. Y sobre todo por los cargar y guardar. Y de verdad lo digo. Cada vez que veo Resident Evil o... Incluso Tombi. Tombi me acuerdo que al final no hice tantos cargars. No. Y fui bastante al grano. Pero con Crash Bandicoot. Luego el Resident Evil. Tío, me arde el pecho. Cada vez que veo esas guías... Me arde el pecho. Me arde el fucking pecho. Incluso con cada una de ellas... Tengo... Tengo mi... Mi Stig... Si me dais un poquito más de mana... No estaría del todo mal. Grachis. Más que nada porque la mana... Sí que la necesitamos sí o sí. Y eso no lo podemos... No lo podemos coger como tal. Bueno, sí, hombre. Rompiendo más cosas, evidentemente. Pero... Eso sería ya un trabajo... Trabajoso. A ver, voy a tocar la melodía. Mira, al poner la hoja de eco... Me acordaba de que es verdad. Que no he soplado el aire. Me llego a tirar y me estampo contra el agua... Y yo me voy de la vida. ¿Hacia dónde es? Hacia el oeste. Si normalmente es hacia el oeste o hacia el norte. Da la casualidad. Hacia donde tenemos que soplar para luego volar. Vale, quiero decir. Pero vamos. La de... Crash Bandicoot. Me acuerdo que el... La vara que hay ahí... La... La... La tala que hay ahí, ¿vale? Es el manín cada cinco segundos. El cargar y guardar. Y de verdad que cada vez que veo la guía... Me arde el pechete. Con el Resident Evil está... La puñetera manía que cogí yo en esa serie... En tararear constantemente una canción de Nightcore... Que utilizaba cada vez que preparaba los vídeos. El excesivo vale también. Y el cargar y guardar que lo mismo. Llega... Llega a quitar... No sé. Llega a quitar un sentimiento ahí, ¿no? A la hora de verlo. No sé. Hay... Hay una infinidad de peña con esas guías. O sea, eso... Eso... Eso nadie me lo quita. Pero sí que me gustaría mejorarlas. Me gustaría mejorarlas muchísimo, tío. ¿Cómo se nota que esto es... Relativamente aburrido? Como ya... Es que no hay que explicar nada. Entonces... Tengo que activar el piloto automático. Hablo de mis putas movidas. Como de costumbre. Y para adelante. Y lo peor es que... O sea, las fortalezas que vamos a hacer en esta parte... Aún quedan más. ¿O no? No estoy seguro del todo. Así que mejor me callo. ¿Vale? ¿Estamos apuntando hacia el oeste directamente? Ah, bueno. Es verdad que hemos soplado antes. Cierto. Que hemos soplado antes. Bien. Pues nada. Vamos hasta el fondo. Otra fortaleza pirati. Y lo mismo. Aquí tenéis otra cena terry. Así que si habéis sido un poco kamikazes a la hora de... Pues de disparar y todo ese rollo. Ahí tenéis para comprar más munición. ¿Eh? Madre mía. Chachipistachi. Dos zonas. Con la tontería hay ya dos zonas que podéis comprar sí o sí munición. En caso de emergencia. Porque también es posible que alguien haya pillado esta guía aquí justamente o un poco más atrás y no tenga la mejora de las bombas. Hay todo en esta villa del señor. Ay, aún así los que más me cabrean son los de directamente. Entra en la parte de la mazmorra y te pregunta ¿Dónde está la segunda llave? Oh, caras. ¿Me puedes decir dónde está la llave maestra? En una guía que hice hace cinco años, ¿sabes? Y es como si... Espera. Espérense usted sentado. No se toma usted la molestia. En mirarse el puñetero vídeo me voy a tomar yo la molestia de escribirte... ¿Dónde está la puñetera llave maestra? Cuando no me acuerdo ya de ese juego para nada. Que luego probablemente me pongo a prepararlo y se me enciendan las bombillicas como con... Relativamente con todos los celdas. O sea, ha sido en el plan estar preparando las partes y como tal decir... Oh, mira, ya me acuerdo de esto. Oh, y de esto. Oh, y de esto también. Oh, y de esto también. Y así constantemente. Luego hay cositas como por ejemplo lo de enterarte de que existen gorons en este... En este juego como tal. Y es más, incluso son mercaderes. Los mercagorons, madre mía. Yo estaba convencidísimo de que no había gorons, tío. Convencidísimo. O sea, más creo que lo mencioné como la verdad absoluta. Va en una parte en plan de... A ver, amigos míos. En esta línea temporal no existen los gorons y luego de repente te aparecen en el Spirit Tracks. Y... Que es cierto. Como tal te aparecen en el Spirit Tracks. Pero también hay que buscarlos. Entonces, claro, ahí es... Ahí es donde está el problema del Mioji, ¿sabes? Que yo como tal no... Es que yo... Ya os digo. Es que yo antes, quitando el Mayora... Eh... Al 100% no me he pasado en ningún juego, tío. Me pasaba el juego porque era lo que me gustaba. Encima, como... Además, esa filosofía luego la transmití en... En mis guías básicas. Que... El coger las piezas de corazón, las mejoras, las consideraba Handicam. Que el juego te lo hacía mucho más fácil. Y es cierto, ¿eh? Y es muy cierto. Ahora, por ejemplo... ¿Sabéis la preocupación que tengo yo a la hora de pegarme de hostias contra algo? Porque sé que no voy a morir, tío. Soy un puto tancazo, colega. Y lo mismo ahora. Imaginaos si tuviese que hacer todo este chanchullo... Sin la mejora de... De la bolsa de bombas. Bien. Pues me acercaría. Me tomaría la molestia. Apuntaría mejor. Me... Me metería más en el... En el rollo del juego, ¿no? No como ahora que parece esto, yo que sé. Esto parece el Wes. El que dispara primero gana. Y encima no... No disparo el primero. Parezco una metralleta con este cañón. Pero bueno. De momento 30... 30 de munición. Así que vamos... Bien. Dejémoslo ahí, ¿vale? Vamos, bien. Vamos, chachi pistachi. Aunque estaría guay si me sueltas. Más que eso... No, quiero mana. Gracias. Porque las bombas... Coño, que está ya. Vale. Si os fijáis, este por ejemplo, no llegas. Entonces, lo que os he dicho antes... O hacéis esto y voláis al otro extremo de la muralla... O dais la vuelta a enterar a la muralla. Y con lo de dar la vuelta a la muralla, evidentemente, pues no lo hagáis. En caso de... Porque puede haber en caso de... Que tengáis poca maná o... Yo que sé. Movidas de esas, ¿vale? Entonces yo os doy varias alternativas y vosotros os adaptáis a ellas. Dependiendo de lo que os falte o... O de lo que sea. Bombas y maná. Vale. Me mola. Más que nada, quiero tener siempre la maná a tope. Porque... Volar como tal vamos a volar siempre y poco. Así que no requerimos de mucha maná. Pero lo mismo. Si estáis aquí y no tenéis la barra de... De la mejora de la... De maná. Es probable que tengáis problemas. Pero bueno. Eh... En otras fortalezas se puede saltar desde distintos sitios y llegas bien. Aquí no. Aquí sí o sí tienes que saltar desde esta cornisa. Lo digo bastante en serio. Porque ya no es el hecho de la cornisa más alta es justo esta. Si no, si os fijáis. Justo está hecho de tal manera para que puedas entrar por este lado. Así que esta sí o sí nos queda otra más que hacerla por aquí. Lo comento por si acaso. ¡Oh my fucking god! Es que esto es un poco puti, eh. Porque desbloqueamos mapas del tesoro para luego tener que buscarlos. Es como... Estamos haciendo navegación para luego hacer más navegación. Es que esto es... Esto es el colmo del olmo, señores. Vale, ¿yo que me iba a despedir? ¡Ay! ¡No me dispares! Sí, me pongo el menú porque me va a seguir disparando. Pues nada, chavales. Corto aquí. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en la siguiente. ¡Chau, chau!